¡Hola! Buenas tardes. El día de hoy les vamos a preparar un pastel de carne molida. Esperamos que sea de su agrado. Es una receta fácil y económica. Es ideal para estas fiestas decembrinas. Y lo vamos a grabar porque Lauro está trabajando, soy su esposa, y vamos a hacer un video más de Lauro y Familia Vlogs. Gracias y ahorita pasamos con los ingredientes. Nuestros ingredientes son 2.25 libras de carne molida, 2 huevos, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de orégano, una cucharadita de paprika y media cucharadita de tomillo, 5 ajos, los cuales vamos a picar finamente, media taza de cebolla también finamente picada, yo ya la tengo, pimiento morrón, lo vamos a picar también y recuerden que a veces no lo encuentro yo en grande y por eso lo tengo en chiquito. Vamos a necesitar pan molido, sal la necesaria, queso para ponerle en nuestra primera capa ya que tengamos todo sazonado y yo un pimiento rojo para adorno. Bueno, como ven aquí tengo ya mis 5 ajitos, los vamos a picar finamente y ya que los tenga picados, les enseño cómo quedaron. ¡Vamos a picar finamente! ¡Vamos a picar fin! 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 Así ya... ahí está como ven ya tenemos aquí nuestro ajito picado y vamos a seguir con nuestro pimiento morrón y lo vamos a hacer igual aunque tengo pocos pero nos van a servir igual para lo que queremos y ahí se escuchó un poco No, no, no. No, no, no. Como pueden ver, y aquí tengo yo mi pimiento, son diferentes colorcitos, hay anaranjadito, amarillo y rojo, parece como si le estuviéramos poniendo esferitas a nuestra carne molida. Bueno, aquí yo ya tengo una cacerolita, le puse muy poquito aceite de olivo y vamos a poner a freír nuestra cebolla. Bueno. Vamos a incorporar nuestro ajo. Esto que estamos friendo lo hacemos para que suelte un poquito más de sabor. Y ya que esté esto, lo vamos a dejar enfriar y ahorita seguimos incorporando todos los condimentos que va a llevar la carne. Vamos a poner también nuestro pimiento. Y ya que está listo. Esto realmente es una receta muy económica. Muchas veces todo lo tenemos en casa. Si acaso nada más tendríamos que comprar o el pimiento o el queso porque ya se nos terminó. Pero es muy económica y fácil de preparar y tarda como 45 minutos, una hora en el horno. Ustedes la pueden servir con pasta. Yo ahorita realmente la voy a servir con una sopa de arroz. Pero les queda muy bien, como les dije, para estas fiestas decembrinas, esperando que todos estén en casa, que celebren con toda su familia y que se la pasen. Bueno, como pueden ver, ya está guisado lo que teníamos que guisar, la cebolla, el ajo y el pimiento. Ahora le vamos a apagar y lo vamos a reservar. Bueno, aquí tenemos nuestro recipiente. Vamos a poner nuestra carne molida. Vamos a ponernos unos guantes porque eso de tener las uñas largas. Luego se mete la carne o cualquier otra cosa. Entonces voy a utilizar guantes para poder poner todos los condimentos, poderlos revolver bien y quede bien sazonado. Vamos a poner nuestros dos huevos. Vamos a poner nuestra pimienta, nuestro orégano, nuestra páprica y nuestro tomillo. Vamos a poner la sal. Vamos a poner pan molido. Vamos a poner nuestro pan molido. No les digo una taza o media taza y lo vamos a revolver. Ahorita les vamos a enseñar cómo va a quedar. Aquí ya quedó todo perfectamente revuelto. Ahora vamos a incorporar lo que ya freímos. Bueno, aquí tenemos lo que ya freímos. Ahora se lo vamos a incorporar a la carne con todo lo que ya tenemos. Y vamos a revolver perfectamente bien. Como pueden ver, nuestra carne ya está perfectamente integrada toda. Ahora la vamos a poner en un reflectario, el cual voy a engrasar un poco para que no se nos pegue. Vamos a meter al horno en 350 grados más o menos por una hora, hora y media. Aquí tenemos nuestro molde, el cual yo voy a engrasar para que no se nos pegue nuestra carne. Ya lo tenemos. Ahora vamos a poner la carne. Vamos a poner una primera... Se le diría... ¿Cómo se le diría? Una primera capa. Luego vamos a rellenar con queso y vamos a cerrar con carne. Vamos a poner la 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 carne. como ven yo aquí ya tengo mi primera capita de carne molida trate de ponerla lo más uniforme que pude ahora le vamos a poner queso como ven ya puse mi capita también de queso ahora vamos a poner la carne que me quedó para tapar nuestro quesito espero y me quede lo que puedo hacer es que subo una capa para acá si me entiendes aunque quede más chiquito es lo que voy a hacer como pueden ver me hizo falta un poquito de carne y lo que hice fue que la parte que yo tenía abajo la levanté y tapé el queso que tenía ahora vamos a llevarnos nuestra carne al horno ya está precalentado lo vamos a poner más o menos entre hora hora y media ahora síganme al horno por favor como pueden ver ya tengo mi horno precalentado les dije 250 grados centígrados entre 45 minutos una hora lo vamos a poner y vamos a dejar que secosa nuestro pastel de carne molida bueno mientras que está nuestro pastel de carne molida por separado tenemos tres jitomates un cuarto de cebolla dos ajos y media taza de puré de tomate vamos a hacer un como caldillito para poderle poner a nuestra rebanada arriba y no sentirla tan seca pero como les dije la pueden acompañar con cualquier tipo de pasta para estas fiestas decembrinas y como les dije yo la voy a acompañar el día de hoy en esta su casa con un arroz el jitomate lo vamos a partir a la mitad y le vamos a quitar las semillas y lo vamos a poner a asar con toda la cebolla y con nuestro ajo ya que esté les digo que vamos a hacer como pueden ver yo le quité las semillas ahora lo vamos a poner a asar aquí junto con nuestra cebollita y nuestros ajitos aquí lo vamos a dejar que se hace solito y regresamos en un ratito más como pueden apreciar ya está mi jitomate, mi cebolla y mis ajitos entonces ahora nos vamos a la licuadora porque lo vamos a licuar bien aquí como les dije ya tenemos nuestro ajito, cebolla, jitomate asados le vamos a poner la media taza de puré que les había dicho que íbamos a necesitar le vamos a poner una cucharadita de caldo de res para que tenga un sabor diferente ya que está de esa manera le vamos a poner tantita agua y procedemos a licuar como pueden ver ya está licuado nuestro jitomatito ahora vamos a esperar a que mi cacerola esté caliente con el poquito aceite de olivo que le puse para poder freír nuestra salsita bueno aquí como ven tengo mi cacerola, le puse aceite de olivo, le puse lo menos que podía y vamos a freír como les dije nuestra salsita de jitomate para que agarre otro sabor déjenme probar a ver si quedó bien de sal según yo quedó muy bien, no necesito agregarle nada lo único que vamos a hacer es que le vamos a poner una pizquita de orégano para que nuestro tomate quede ya perfecto va a hacer realmente muy poquito orégano es nada más para que tenga otro saborcito nuestro caldillo de jitomate para poder bañar nuestra rebanada de pastel de carne molida como les había comentado yo lo voy a servir el día de hoy en esta su casa con arroz todo mundo sabemos hacer un arroz pero dije pues bueno para que se vea el vídeo un poquito más largo pero vamos a hacer nuestro arroz y yo lo voy a hacer blanco ya tengo mi aceite estoy poniéndole un ajito para que suelte su sabor y voy a incorporar mi arroz bueno al parecer mi arroz ya está y vamos a retirar el ajo y le vamos a poner el agua y su nor suiza le pusimos una cucharadita de nor suiza esperamos a que hierva tantito después tapamos, bajamos la flama y esperamos a que nuestro arroz esté perfectamente cocido como pueden ver nuestro pastel ya está listo lo vamos a sacar lo vamos a poner aquí y ahorita lo vamos a transferir a un molde para poderle poner un pequeño adorno bueno como ven ya saqué del molde mi pastel de carne molida aquí lo tenemos ya traté de hacerle una noche buena para que diera otra vista pero a la hora que la quise armar se me rompió un poco así es que así queda nuestro platillo lo probamos y les decimos que tal nos quedó ok amigos y como pueden ver aquí ya está nuestro pastel de carne y ahora le vamos a agregar una salsa de puro jitomate y después le vamos a acompañar una salsa de tomatillo con chile de árbol esa sí está picosa y lo estamos acompañando con arroz blanco vamos a preparar nuestro pastelito esto es caliente la salsa de jitomate es calientita y le agregamos su salsa está bien sabrosa está bien picosa y así queda nuestro platillo y ahora vamos a saborearlo ok familia y ahora sí vamos a probar nuestro pastel de carne está muy sabroso huele bien sabroso yo voy llegando del trabajo y ahora tocó cocinar como pueden ver nuestro pastelito así queda cocido y vamos a saborear rovechitos están comiendo muy sabroso muy sabroso le recomendamos este pastelito de carne molida muy sabroso y lo acompañan con un arroz blanco y con coca cola agarita picosa para que vean que sí está está muy bueno ok familia este es un video este es un video más de Laura y familia vlogs que ahora lo cocinó mi esposa fue la que hizo todo el relajo toda la preparación todo lo que te tenés que hacer y además vine se puede decir a probar y a comer dejamos un poco tarde y vamos a ver que Dios dice espero les guste este video recomienden mi canal y déjenme un comentario y nos vemos al próximo video ¡Suscríbete al canal!